Vale, toque. Ah, ahora dudo. Ese otro tío también tenía pinta de ir matando familias por ahí. ¿Todavía podría ser él? ¿Qué te parece si lo matas a él también, por si acaso? Yo que sé si vas... ¿Dónde estás? Vale. Vale, ahora sí que sí. Sin duda has vengado a mi familia. Vuelve a por una recompensa. Busca cámaras. ¡Dios mío! ¡Me tiendes! ¡Vuelve a por una recompensa! ¡Es bien! ¡Es bueno lo que me ha demostrado! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡No lo puedo! ¡Suscríbete! 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 Vale. Vale. Sigo en el puente cuando puedas, colega. Bueno, ¿qué tal, Promicia? Marcha nocturna, cráteres por un tubo, pero a Atlas le están dando de lo lindo. Ayudaremos a Riz en cuanto podamos, pero ahora mismo debemos ir a Atenas. Tengo una amiga allí, deberíamos averiguar qué sabe. Claptrap quiere un canal privado con Atenas, nombre en clave Zafiro. ¡Y comunicaciones activas! ¿Por qué? ¡Uy, mierda! ¿Pepillo mal? Sí, más o menos. Supongo que llamas por la misma razón por la que Maliguan está destrozando nuestro monasterio. No lo tengo, pero sé dónde está. ¡Eh! Venid pronto o os perderéis la diversión. Y por diversión quiere decir ser aplastados por pelotones de la muerte corporativos. Maya puede arreglárselas hasta que lleguemos. Es una sirena y una cabronaza de cuidado. Joder, tal vez podamos convencerla para que nos acompañe. No nos vendría mal tener otra sirena a bordo. Aparte de ti, Lilith, aún no te he dado por perdida. ¡Uh! Más nenas para la nave del amor del almirante Claptrap. Que alguien le dé una hostia. ¡El mundo mira a Claptrap! ¡Toma ya! ¡Oh! Vale, vamos apenas. Otra vez, Maliguan. ¡Qué dios más plastas! La cápsula está lista. Cuando digas, DC. Parece que sí que hay paz para desmolvados, ¿eh? No, 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 no. Morir. Tones dice que viene el son de paz. Pero no me lo trago. Veo cómo mira a los humanos de la nave. ¡Tiene hambre! Y creo que ha estado comiendo personas. Una vez lo vi arrastrando un saco a su guarida y era del tamaño de un humano. Ve a ver qué puedes descubrir, busca cámaras. Una secta de bandidos liderada por una sirena chupaalmas. Una guerra corporativa en provincia. ¡Vamos de culo, colega! ¡Ya lo creo! Tú sigue repartiendo esto, va por Lil. ¡Ah! ¡Qué remedio que da! ¡Vale! ¡Entra cuando quieras! Ok. ¡Vale! 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 Gracias. 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 Vale, puedo ponerme un fusil ropa. Gracias. ¿Cómo es este fusil? Me agrada ¿De qué nivel es la... Nivel 12 y estamos en el 11 Acabar en el hoyo ¿Seguro que no prefieres crédito para la firma? Cuando mañana te disparen Deseará saber de qué... Vale Me vendrá bien tener a alguien más Aparte de una aprendiz Que no ha hecho el juramento a la no violencia Hablando del tema ¡Es la sirena! ¡Aplausos! ¿Habá bien? ¡Ahora nos vemos! ¡Habá bien! ¡Habá bien! Me equivoqué el botón Vale Vale Ahora otro menos Me va a poner Lo arma, a ver como es Lo arma, a ver como es Vale, ahora tengo recuperación de vida pasiva No hombre no Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Maya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vale!